¿Qué tal amigos? Y estamos en otra emisión más de estos reportajes buenísimos, riquísimos, que la verdad nos están nutriendo. Y hoy, señoras y señores, tengo el orgullo de estar con este señor. Vos que estás mirando y decís, ah, por fin trajeron un modelo. Paren un poco, chicas descontroladas. Las quiero, las banco. Él, así como lo ven, una carita linda, el señor es periodista. Hoy se van a nutrir, hoy van a escuchar quizás historias que ni se imaginaban. Tenemos el agrado de tener en Zoom TV al señor Diego Esteves. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Pensé que iba a entrar a Hernán Drago por la puerta. No, no, no te tirés abajo. No te tirés abajo. Horacio Cava, Iván de Pineda. No, ¿estás vos? Estás vos, estás vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Che, gracias por venir. Por favor, un placer. Bueno, les quiero contar que el señor, así como lo ven, yo no lo podía creer. Al margen de que es un periodista que trabaja, nos va a hablar de su trabajo en la radio, de su trabajo en Infama, de su trabajo acá, allá, allá. El señor, acá presente, hizo algo que a mí me llegó mucho al corazón. Hizo un especial del padre. Hizo un especial del padre, ¿saben dónde? En Brasil. Porque el señor, no solamente que habla un portugués excelso, porque nació en Brasil. Claro, exactamente. Muy bien. Sino que hizo, no sé cómo nombrar ese programa, porque fue un especial. Hablo del padre y lo que vi, me retocó. Contanos un poquito. Primero, ¿quién fue tu viejo? Claro, vamos de atrás para adelante. Sí, de atrás para adelante. Bueno, mi papá fue una, se llamaba Marcelo Reciende, se llamaba Marcelo Reciende, falleció hace un año y medio. Sí. Y era una especie de Marcelo Tinelli con Jorge Lanata, en Brasil. Genial. Yo, de hecho, bueno, yo nací en Brasil. Sí. Mi mamá, mis papás se conocieron en el Mundial del 78, en Argentina. Mi viejo era periodista deportivo. Ya, de la raza de periodistas sos vos. Y sí, bueno, se llevan los genes y un poco la manera de estar cerca de mi viejo era laburando. Qué lindo, qué lindo eso que estás diciendo, la manera de estar cerca de mi viejo. Bien. Y bueno, se conocieron en el 78, en pleno Mundial. Ahí nació el amor. Mi vieja se va a vivir a Río de Janeiro, que es donde yo nazco en el año 82. Pero bueno, como muchos periodistas, no es mi caso, pero en el caso de mi viejo, era un bohemio, era un tipo que viajaba todo el tiempo, que iba a los Mundiales, que acompañaba a la selección, viajaba a Europa, seguía a los jugadores brasileños. Además, disculpad que te moleste, pero el corte de cara de tu viejo era reactor hollywoodense. No, 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 un corte de manual de cara, el corte tremendo. Sí, bueno, así que ahí nací yo, después él se quedó trabajando allá, mis viejos se separaron, yo volví a Argentina, pero bueno, desde chiquito, de alguna manera, mamé la profesión acompañándolo él en todas sus notas. Los últimos años, verdaderamente se convirtió en una celebridad, ya desde los 90, donde pasó del deporte a hacer periodismo de investigación en Rede Globo, en la televisión, que es uno de los canales más grandes del mundo, y era el periodista más popular, el periodista más arriesgado, el que hacía las investigaciones más riesgosas. De hecho, bueno, en su casa era un clásico que el cable del teléfono fijo estuviera cortado, por las amenazas que recibía. Que hay que vivir en ese ritmo también, ¿eh? Sí, no, no, bueno, yo iba a Brasil, me quedaba con mi abuela paterna, y lo veía cada 15 días, porque era la única manera de tener un mínimo contacto, porque bueno, se la pasaba viajando, y bueno, en los últimos años explotó por esto que te decía, porque, digamos, sumó ese perfil anatesco que tenía, desde un periodista de investigación muy creíble y muy crítico de cualquier gobierno, a un entretenedor, a un Marcelo Tinelli, que más o menos, bueno, se sentaba, entraba a la casa de la gente, 3 horas y media todos los días, hacía un programa en vivo, de un formato muy popular que hay allá, que son programas policiales de la tarde, de 5, 8 y media de la noche, y claro, llegaban los chicos del colegio, lo veían a él hacer chistes, las abuelas también, los padres, las madres. Además, hipercarismático. Sí, muy carismático, muy carismático, bueno, la que fue a entrevistarlo, para que se den un poco una dimensión de quién fue él, fue Yuya, Yuya con su programa, después de su salida de Globo, Bar Record, que es el canal donde él trabajó los últimos 10 años, y, bueno, va a su casa, a la casa de mi papá, a hacerle una nota, le regala un perro. O sea, cuando sos grande, lo que vos pensás que sos grande, ellos te vienen a ver a vos. Pero es así, es así, es impresionante, es impresionante. Y, bueno, nada, realmente fue muy popular, bueno, lamentablemente, víctima de un cáncer de páncreas, falleció hace un año y medio, lo que generó, obviamente, la conmoción como hijo, desde ya está. Pero una conmoción en Brasil, de hecho, hicieron un paralelismo entre la muerte de él y la de Ayrton Senna, en los años 90, el ex piloto de Fórmula 1. Si los brasileños tuvieran que elegir un ídolo del deporte de la historia de Brasil, quizá nosotros pensaríamos, sería Pelé, pero no, no, el ídolo de la historia del deporte brasilero fue Ayrton Senna. Así que, digo, que hayan comparado la muerte de mi viejo con la partida de un ídolo como Ayrton, me llena de orgullo, lo despidieron en la legislatura de San Pablo y sí, fue un velorio abierto al público durante cuatro horas. ¿Por qué tu carrera la estás haciendo allá? Porque me imagino que con bruto apellido, allá, si te abren, no hay puerta que no se te abra. Sí, no, eso, te voy a decir que en parte yo me crié acá, mi núcleo familiar siempre estuvo acá, mis amigos estuvieron acá, y mi viejo, que es un hombre que se hizo totalmente de abajo, vivía, como que te digan, un conventillo de la boca, mi abuelo mucho tiempo sin laburo o con changas, después se consiguió un trabajo en un instituto de detención de menores, y ahí más o menos la cosa se acomodó, mi viejo ahí tuvo su primer cuarto, pero eso yo creo que forjó su personalidad y fue algo que quiso transmitir a sus hijos, el hecho de que se hicieran por sí mismos. Nunca lo conversamos, pero viste esas cosas que uno tiene con los padres, que a veces no se dicen, pero son como enseñanzas tácitas, de decir, no, no, hacé tu propio camino, si el día de mañana te puedo ayudar, te voy a ayudar, pero las armas, las herramientas de tu cajita de herramientas, juntalas vos, y yo creo que eso fue lo que pasó. Y mal o bien, estudié periodismo en la Argentina, empecé a trabajar en la revista Caras, allá por el 2005, me recibí en el 2004, sin perspectiva laboral, esta es una profesión difícil para entrar en el mercado, es muy chico, y empecé a trabajar de lo que viniera, era cadete, pero bueno, fui durando poco en cada uno de esos trabajos, hasta que entré a una consultora de comunicación, y un día, hablando con una periodista del sur, de una radio, imagínate, en el fin del mundo, noté que me quedaba hablando media hora, una hora por teléfono, con cada uno de los periodistas a los que les tenía que vender un producto de alguna manera haciendo comunicación, y ahí dije, no, me parece que mi lado está del otro lado del mostrador, me parece que lo que yo siento es el periodismo, y no estar del lado de la prensa. Y bueno, ahí entré en la revista Caras, como todos, empezando por poca plata, casi como si fuera un pasante. Es lamentable, pero es así. Y sí, pero bueno, la pasión, viste, creo que tiene que estar, no sé si primero, pero a la par de lo económico, te tiene que también ayudar a empujar. Ayer leí una nota de Clovis Rossi, que es un periodista muy prestigioso, un columnista muy prestigioso de Brasil, y muy querido, que falleció justamente ayer, que era columnista de Folia de San Pablo. Y bueno, había una frase de él que decía que sí, que el periodismo es lo que es, no es un lugar para llenarse de plata, salvo raras excepciones, pero que la pasión también te tiene que mover. Y me parece que, bueno, fue eso lo que me ayudó a persistir muchos años, porque 15 años hace que estoy en la revista, no lo abandoné, he hecho todo lo que te puedas imaginar. Todo, hice todo. Desde ver a Macri, desde seguir a Macri sin que él lo supiera, descubriéndole una novia, que fue una tapa de caras, a entrevistar a Wanda Nara en sus comienzos. Cualquiera. Bueno, claro, y en un momento, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué sos, Diego? ¿Sos periodista de espectáculos? ¿Sos periodista político? ¿Viste? No lograba una identidad, que eso es un poco también lo que te forjan cuando vos estudiabas periodismo. Sí, sí, sí. Bueno, dedicate algo porque tenés que, viste, especializarte en un área. Sí. Y bueno, hace no muchos años, dije, bueno, ¿sabés qué? Yo soy periodista, a mí me gusta contar historias, y eso me parece que es lo que aprendí de mi papá, que era un contador de historias. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ir a un pequeño corte, porque es hiper necesario, pero la verdad, me encanta tu historia, me encanta. Vamos a hacer un pequeño corte, Pablín, y ya enseguida volvemos. ¡Ey, vos! Sí, vos, que estás haciendo lo mismo que yo con el celu. ¿Sabés que nos podés seguir en nuestra cuenta de Instagram? Ahí te podés enterar de todo nuestro contenido y demás. ¿Sabés por dónde? Por acá. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿cómo no seguir? Esto está reinteresante. La verdad, que es un golazo. Te voy a comprometer a que vuelvas. Pero lógico. No, no me digas lógico. ¿Vas a volver? Sí, totalmente. Ahí está, me encantó eso. Me encantó. Cuando se muden de acá, de estas inmediaciones, que son complicadas para llegar. Justo, viniste en un día complicado. Qué cosa hermosa. Sí, es verdad. No, no, no. Es un chiste. Es un punto neurálgico, pero te cayeron tres gotas, y acá, todo el tránsito, es todo un caos. Cualquier lugar en la capital es así. Sí, 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 sí. Así que bueno, quiero que me digas, a ver, periodista, estás en los medios, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Cómo te estás llevando ahora con las redes sociales? No, muy bien. Sabés que me pasa algo muy loco, en referencia a lo que hablábamos antes, de que mi viejo, bueno, fue una celebridad en Brasil, y yo tuve el honor de conducir un programa, tributo a él allá. Me siguen, tengo un Instagram con 30.000 seguidores. Decilo, está pasando en el gras, pero decilo. Bueno, es Esteves, con S al final, F Diego. Sí. Diego Esteves, buscan con S siempre, ¿viste? Esa cara de actor hollywoodense, la chica, la van a sacar al toque. Pero bueno, es una formalidad, te tengo que preguntar en Instagram. Así que bueno. Bueno, tengo 30.000 seguidores, de los cuales, no sé qué porcentaje, pero fácil, la mitad, son de Brasil. Entonces, si vos entras a mi Instagram, es todo mezclado, digamos, mucho brasilero. Así que, por ejemplo, tengo que escribir en dos idiomas. Es bilingüe mi idioma. Pero no, pero igual hablás, hablás un portugués perfecto. Bueno, ¿cómo no vas a hablar si naciste allá? Soy bilingüe, sí, sí, pero podemos hacer un programa para Brasil. ¿Nos vas a hacer un bloque? Claro que sí, en portugués. Lo tenemos que arreglar. Som TV de Brasil, imagínate. No, ¿sabés qué? Ya está, no hay problema, compartimos gracias. Som TV Brasil, claro que sí. Y las garotas más lindas del mundo. da medio Ronaldinho gaullo, ¿eh? ¿Sí? ¿Doy? Sí, sí. Pero sabés que jugando a la pelota, tengo dos cementos en las piernas. No importa, para estar sentado. Ronaldinho, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta, me gusta. ¿De qué cuadro? Soy de Boca, pero fanático, acá me van a matar, me van a matar a los haters, a las redes, ya que estamos hablando de redes. Yo hincho por Brasil. ¿Ah, sí? O sea, vos me decís, ¿cuál es tu equipo? Brasil, ahí me desvivo. Brasil, Argentina, ¿por quién hinchás? Me vas a preguntar por Brasil. Te hago una pregunta. Podría ser demagógico y mentirte, pero no. ¿Ronaldo? No, Cristiano. ¿Ronaldo o Ronaldinho? No, Ronaldo. Fue el ídolo de mi adolescencia, Ronaldo el fenómeno. El fenómeno. El número nueve. Sí, sí, sí. No, las cosas que hacía ese tipo en la cancha, lástima que bueno, siendo muy joven, si no me equivoco a los 24, se rompió la rodilla y ya no pudo seguir. Un fenómeno. Los que no pudieron ver, no estoy hablando de Cristiano, estoy hablando de Ronaldo. ¿Cómo se dice bien en portugués Ronaldo? Ronaldo. 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 ¿Y Ronaldinho? Ronaldinho. Igual, Ronaldinho es un fenómeno. Sí, un tipo carismático, un creativo de la cancha. Me acuerdo cuando debutó, 17 años en la selección, que hizo como una bicicleta, le tiró un sombrero a uno y del área chica definió. No, no me olvido más. No, pero yo lo he visto, no, pero a ver, en Barcelona, haciendo en una baldosa, desastres. No, y jugaba con una alegría, como si estuviera jugando en el potrero del pueblo en el que nació. Impresionante, impresionante, no sé por qué no fue como para decirlo, pero impresionante. Y era argentina, ¿y argentino cuál te gusta? ¿Messi? ¿Qué onda? No, Messi me gusta, de hecho tuve la oportunidad de entrevistarlo, yo siempre digo, en chiste obviamente, que le gané de mano a la revista Time, porque era una época en la que Messi era como resistido, ya creo que hoy ya eso se quebró en la Argentina, digo. Bueno, pero en ese momento era como resistido, me acuerdo que Argentina jugaba en la era de Maradona, contra Colombia en la altura, y ese partido definía si quedaba dentro del mundial o no, y yo tenía arreglada de palabra una nota con Messi en Barcelona. Primer tiempo, 1 a 0, perdí a Argentina, Messi, me acuerdo, Mascherano, todos tirados en el pasto, no podían más, no tenían aire, los habían hecho jugar como a 4.000 metros de altura, y yo dije, bueno, ya está, olvidate de decir, o sea, si tenés nota pautada con un futbolista, y pierde, olvidate de la nota. Bueno, ¿qué pasa? Empieza el segundo tiempo, empata Argentina, si no me equivoco, gol de Messi. Lo que estoy seguro, que el segundo gol que le da la victoria a Argentina fue de Messi. Claro, cuando mete el gol Messi y sale a festejar, digo, esta es la mía, era un martes a la noche. Y digo, ¿qué hago? Le escribo a Jorge Messi, al padre de Messi, cosa de periodista. Sí. ¿Le escribo ahora o será muy tarde? Que eran las 11 y cuarto de la noche. Mejor le escribo mañana, viste, capaz que le cae mal. Y bueno, viste, una intuición que uno tiene, y esa frase de, nunca dejes para mañana lo que podés hacer hoy, le mandé un mensaje. Me contesta, y se ve que el predictivo le falló una palabra, pero lo único que quedó escrito era, el viernes en Barcelona. Yo dije, no lo puedo creer. Que ahí se lo llamé, al minuto, y me dice, sí, sí, bueno, ya está. Ahora hablo con Lionel, el viernes te espera en Barcelona. Eso era un martes a la noche. Bueno, llamé a, era para caras la nota. Sí. Llamé a la editorial, tuve que pedir autorización para que me dieran un pasaje. Otra época de la Argentina, habrá sido 2011, todavía estábamos, estábamos un poquito mejor. Sí. Había un fotógrafo que volvía de Rusia, de hacer amor a Godoy en Moscú. Sí. Y hacía escala en Madrid. Sí. Entonces, voy a contar una infidencia, creo que ya prescribió. La directora me dice, bueno, fenómeno. Vuelve Federico de Barto, que es editor de fotografía de caras, un fenómeno, le mando un saludo. Bueno, vuelve Fede de Moscú, hace escala en Madrid, y de ahí engancha a Barcelona y le hace las fotos. Vos le haces la nota por teléfono. Imaginate. No, de ninguna manera. No, no, no. Le digo, Lili, no me hagas esto. Claro. Es la nota del siglo, me vas a dejar acá. Me cortaste la pierna. Con todo lo que me costó. Y vos me dicen, no, no, bueno, tenés razón. Habla con Pérez, que es el que organiza todos los viajes en la editorial, una suerte de agencia de turismo de perfil. Y le digo, Fer, escúchame, mandame como sea, voy en Transatlántico. El viernes tengo que estar en Barcelona. Es genial, es Ferdi. Conseguí cualquier pasaje, no sé, voy parado en el avión, pero por favor, mañana me tengo que ir a Barcelona. Genial, Bueno, como termina, a las 12 del mediodía del miércoles, me voy en avión, era Europa, directo, me acuerdo hasta cuánto salía el pasaje, que era el más barato, 800 dólares. Y el jueves a las 9 de la mañana, estaba en Barcelona, nunca había ido a España. En el Camp Nou. Sí, no, desembarco en Barcelona, 9 de la mañana, y obviamente que, bueno, uno llega a esas ciudades y quiere recorrer, la nota era el viernes, así que tenía todo el día libre. Llegué, me puse la zapatilla, me encuentro con Federico De Bartolo, el editor de fotografía de caras, y me voy, camino 14 horas seguidas, sin exagerar. Sí. Unas ampollas en los pies, tenía tremenda. Pero te digo que esa es una oportunidad que le pasa a los periodistas. Yo trabajaba en otra época, hace muchos años atrás, trabajaba en Canal 13, yo era camarógrafo de cancha, estaba en la cancha, ¿y por qué estaba en la cancha? cuando existía fútbol de primera, hace muchos años atrás. un gran programa, gran programa. Hace, sí, más de 15 años, hasta casi 20, se te cayó la libreta cívica. Sí, 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 la enrolamiento se me cayó. Y, este, cuando a mí me preguntaban, ah, ¿conocés todo el mundo? No, no conozco, nosotros llegábamos, hacemos el partido y volvíamos. Claro, conocer es bajarte y caminar, nosotros llegábamos, literalmente, llegábamos del aeropuerto, nos llevábamos a la cancha, montábamos, terminábamos el partido, comíamos un sándwich y de vuelta. Si es por conocer, no conozco nada. Viajar, viajé por todo el mundo. Bueno. Pero conocer nada, eso lo tuyo le pasa a los periodistas. Sí, tal cual. No, y bueno, y llegar, y lo más importante cuando uno viaja, sea a Purmamarca o a Barcelona, es volver con la nota. Olvidaste. O sea, cuando hiciste la nota, lo mejor es el después. Cuando hiciste la nota y te sobra un día o te sobran dos días, porque ahí esos días, sobre todo para justificar los viáticos, porque si volvés con la mano vacía, estás en problema. Bueno, me acuerdo, jueves caminé todo el día, a última hora, lo llamo al hermano de Messi, a Rodrigo Messi, que vive en Barcelona con Lionel. Y le digo, bueno, ¿hacemos la nota? Yo imaginaba una hora, tenerlo posado, olvídate que una hora. Mira, tuvimos 15 minutos para hacer la nota, y me dice, no, bueno, dejame ver, porque Lionel está complicado, tiene que renovar el pasaporte, y no sé en qué momento te voy a meter, me dice, de la agenda. Claro, imaginate, yo ya veía peligrar la nota. Bueno, en definitiva, al día siguiente, nos reunimos con el hermano de Messi, en un hotel, el hotel Sofía, creo que es, que queda cerca del Camp Nou. Bueno, viene con su Audi Q5, todo empilchado de Dolce Gabbana, bueno, ¿qué tal, cómo andan? Y nos lleva al centro de entrenamiento del Barcelona, que está a 15 minutos del Camp Nou, y ahí llegamos, y nos dan, nos asignan un cubículo, eran dos metros cuadrados, cuatro paredes blancas, bueno, nada misma, pero con Messi, todo cobra otro color. Bueno, ahí pensando cómo hacíamos, y yo espiando, porque claro, pasaban los minutos, y Messi no venía. Bueno, me chusmeo así, y veo, al representante español de Messi, al hermano de Messi, y a un pelado de espalda, y hablaban, 10 minutos, 20 minutos, media hora, no paraban de hablar, yo dije, esto se complicó, nos vamos a quedar con las manos vacías. sí, bueno, después de una hora, aparece Messi, que es un genio, hay que decirlo, se había llevado un traje, como le pedimos, porque casualmente coincidía con el 19 aniversario de Caras, y él era parte de la etapa, lo íbamos a poner con Photoshop, lleva su traje, se cambia después del entrenamiento, que era un entrenamiento por la mañana, y bueno, viene Messi, perfecto humor, todos hacemos las fotos en 5 minutos, de hecho hay una anécdota muy graciosa, que creo que lo pinta de cuerpo entero, estamos caminando, lo queríamos hacer en el centro de la cancha auxiliar, con el arco, él sentado en una silla, de traje, y claro, yo veo que le balbucea algo al hermano, y veo como una queja, ¿viste? Y lo que menos querés es que el anfitrión esté adicto, y le digo, perdóname, ¿pasó algo? ¿Necesitas algo? Y viene el hermano y me dice, no, es que no quiere que los jugadores, y el profe, el profe le decía, era Guardiola, estamos hablando de uno de los mejores técnicos de la historia, olvidate, no quiere que lo vean haciendo fotos, imaginate Messi, que es Dios en Barcelona, puede hacer lo que se le cante, el trasero, y sin embargo, era un chico, como que te digo, un chico de 13 años, que va a jugar al fútbol, al club de barrio, dice, no quiero que me vea el profe, listo, no hay ningún problema, le hicimos desde las tribunas, donde no se veía, porque estaba todo el plantel almorzando, y bueno, le hicimos la foto, bueno, vuelvo a esa situación que yo vi, que duró como 40 minutos, cuando volvemos con el representante español, le pregunto, bueno, ¿con quién hablaban? ¿Quién era el pelado? Era Guardiola, le estaban pidiendo, estaban negociando, porque el club, los jugadores tenían firmado por contrato, que los jugadores no podían dar notas, mientras estuvieran jugando en Barcelona, pero como él había vuelto de la selección, hacía poco, hicieron una excepción, pero la excepción la tuvieron que negociar, ni más ni menos, que con Guardiola, bueno, hacemos la nota, sale, a las dos semanas, 2011, Messi tapa de revista Time, que era la figura y la celebridad, del momento, imagínate, jugadores de la NBA, considerándolo ídolo, el mundo entero a sus pies, bueno, dos semanas antes, le dormimos la nota, a revista Time. Guau, además, a ver, el Times, olvidaste, el Times, no sé cuántos años tendrás a revista, lo que ocurrió. Era muy gracioso, tanto digo, Rodrigo Messi, como Lionel, preguntaban, ¿cuándo sale la revista? Porque era otro momento, ¿no? El momento de un Messi, más resistido, sí, por los argentinos, por los futboleros, que, viste, con la pavada de siempre, ¿en qué año fue? ¿en qué año fue? 2011. ¿Pelo largo? Messi con pelo largo, tenía un poquito más bajo, que sería un carré. Un poquito que ahora. Sí, 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 sí. Y, pero bueno, estaba, es como que, se notaba que él, era una frustración para él, no ser reconocido en la Argentina. No es que la resbalaba y no te canto el himno, porque no me importa. Sí. No, hasta mismo en la familia, y fue una charla fuera del micrófono con Rodrigo Messi, que, por un lado decía, qué enigmático es mi hermano, yo no sé lo que le pasa por adentro, porque es que es un tipo callado, pero sí le duele no ser reconocido en la Argentina, y el hecho de que una revista lo haya elegido para su tapa, junto a figuras como Marcela Otinelli, Susana Jiménez, Mierta Alegrán, era una laguna. Igual, igual no podés, o sea, a ver, Messi, una cosa que te reconoce un país, quizás un continente, el planeta. Me acuerdo, Messi, un Messi ultra callado, además de poquísimas palabras, voy a confesar que la entrevista duró seis minutos de reloj, además porque tenía un poco tiempo de parado, y bueno, las preguntas eran, te vas a casar con Antonella Rocuzo, no, cortito, te la devolvían seguidas, porque no desarrollaba la... A ver, también es un jugador de fútbol, no es alguien que está preparado para hablar. Evolucionó muchísimo, ahora, por el hecho de haber sido padre, obviamente... Bueno, no se te cambia mucho la cabeza. Sí, maduró en otros aspectos. Diego, me duele, me duele que termine la nota, quiero que me cuentes de infama, tengo 78 millones de preguntas para hacerte, no sé cómo vas a ser, Pablo, abrime el calabozo, que a este lo encadenamos, pero mil gracias por haber venido, mil gracias por acercarte hacia nosotros, es una persona súper accesible, le contestás a todos tus seguidores de Instagram, ¿no? Totalmente, sí, siempre. Por eso estás acá, claro que sí. Por lo menos un me gusta. No, 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 no. Quiero decir que nuestra productora se puso en contacto con él y el señor al instante, al instante contestó, me pongo en contacto telefónicamente, no es que tuve que esperar dos meses, no, súper educado, es un gusto darte conocido, es un gusto, espero que vuelvas, me tenés que contar, tengo unas preguntas repicantes para hacerte el mundo espectáculo, pero no tenemos más tiempo, así que, Diego, mil gracias, mil gracias al señor del corazón, porque hayas venido y te esperamos otra vez. Sí, lógico, bueno, gracias a vos, gracias a todos los seguidores de Zoom TV, y bueno, síganme, ya que estamos, aprovechamos. Pero es un feedback esto, mi Instagram, lo mismo. Está saliendo acá abajo, el Instagram y otra red social que quieras tirar, además del Instagram, ¿cuál ves mucho? Instagram y Twitter, Esteves Diego, Esteves acuérdense, ¿Le das mola al Twitter? Sí, soy más de leer que de participar, pero retuiteo, de vez en cuando, si hay algo que me aflora, alguna más indignación, creo que es el Twitter, es que es otra cosa, el Twitter es otra cosa. Alguna información de último momento. Sí, 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 bueno, maestro, mil gracias por haber venido, gracias por haberte acercado, y ha pasado otra nota espectacular acá en Zoom TV, amigos, no se vayan. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Sí? ¿Sabías que podías volver a verla? ¿A dónde? Acá. Solo tenés que suscribirte y hacer TIN en la campanita, y ahí vas a poder ver todos nuestros videos.